Ok, muy buenos días a todos. Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus 70 años, desde 1948 al 2018. Esto es una cartilla especial de la Defensoría de Derechos Humanos de Colombia. Para ustedes, esta es la primera parte de este video, Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ustedes, vamos a hacer una presentación preliminar al enunciado como tal. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo primero, Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París la Declaración Universal de Derechos Humanos en un momento en el que la humanidad todavía consternada buscaba superar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Pocos años antes, el 26 de junio de 1945, en la ciudad de San Francisco, 51 estados habían firmado la Carta de las Naciones Unidas, mediante la cual establecieron la Organización de las Naciones Unidas que declaró como uno de sus propósitos mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este fin, lo acordaron proscribir la guerra y aclamar y arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos. Interesante el asunto. Resueltos a consolidar la paz mundial, los gobiernos decidieron complementar la Carta de la ONU con un catálogo de derechos para toda la humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos refleja el consenso de los diferentes países y sistemas de gobierno en torno a principios, valores y objetivos comunes de trascendencia para la humanidad, como la dignidad, la igualdad y la no discriminación, materializados en un verdadero código de ética. Ese convenio incluyó los tradicionales derechos de libertad y los derechos económicos, sociales y culturales, como expresión manifiesta de la universalidad, integralidad, individualidad e interdependencia de los derechos humanos, vinculados de manera ineludible con el principio esencial de la dignidad humana. El ideal común de humanidad, proclamado en 1948 por los Estados que aprobaron la Declaración Universal de Derechos Humanos es pertinente para iluminar el momento histórico que vive Colombia, signado por el reto de dejar atrás un largo y oscuro periodo de nuestra historia para instaurar formas pacíficas de transmitir nuestros conflictos y diferencias. Luego los derechos humanos, su práctica y divulgación deben ser un acto cotidiano, una rutina indispensable para vivir en paz. En este sentido, la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad histórica de cargar los ladrillos necesarios para edificar la paz sobre los cimientos más sólidos hallados por la humanidad, es decir, mediante el respeto pleno de los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto está dado por Carlos Alfonso Negres Mosquera, que es Defensor del Pueblo de Colombia, Bogotá de diciembre del 2017. Un convenio bastante interesante. La Declaración Universal de Derechos Humanos adopta y proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217-A, el 10 de diciembre de 1948, preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra, de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compendido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Pues bien, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación de universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo primero Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo segundo Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además no se hará distinción alguna fundamentada en la condición política jurídica internacional del país-territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Como ustedes pueden ver, está citado en artículos muy interesantes. Estaremos en varios videos compartiendo con ustedes. Vamos en este primer video hasta el artículo 10 y continuaremos un segundo video a partir del artículo 10. Artículo tercero Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo cuarto Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo quinto Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo sexto Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo séptimo Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo octavo Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo noveno Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y artículo diez para este primer video Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Está establecido hasta el artículo diez en este primer video Que tendremos el segundo video Declaración Universal de los Derechos Humanos Y partiremos del artículo diez en adelante Ha sido un placer contribuirles a ustedes Desde este su canal Carlos Eduardo Villegas Ortega para el mundo entero Para el mundo entero Para el mundo entero Gracias.